... Pues hoy viernes, casi las 3 de la tarde, vengo aquí a... ...a este... ...a la huertita del Tepehuaje. Estoy viendo los trabajos. Se dio unos días de vacaciones, dos días de vacaciones para venir. Cómo está la obra. Que con todo... ...con toda la actitud y una felicidad para mí. Pues que todo esté bien y que vayan creciendo estas palmitas. Esta es una planta de plátano macho. Y esta es una palmera, una palmera de coco rojo, amarillo. Y también este... Bueno. Ahora viene solo. Aquí está un mango. Ahí están otras palmas. Allá están otras palmas. Son varias palmitas. Nomás que ahorita hace mucho sol. Casi no se... ...no se refleja bien esto el video. Aquí está otra... ...otra palmita de planta... ...plátano macho. Y pero... ...hace mucho sol. Aquí en el celular casi veo un espejo. Casi me veo yo... ...yo este... ...en vez de... ...de ver lo que estoy grabando. Pero aquí andamos. Me da mucho gusto estar... ...estar este... ...ahí... ...rácimo de flores. Por allá arriba tiene otros... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene como diez racimos de flores. Diez racimos de flores. Y está muy bonito el arbolito. Este arbolito se me andaba muriendo. En un tiempo quedó bien, bien este... ...seco, sin hojas. Y le eché este... ...agua con jabón roma. Y volvió a retoñar. Se le murió la plaga. Y esa palma como sabe bonita. Todas las palmitas están bonitas. Está húmeda todavía. Pero ya el arroyo casi se me seca. Ya no me da el agua en la manguera. Ya no este... Ya no tengo tanta agua. Si me dicen que voy a utilizar bomba. Aquí está otro mango. Ese es un manguito bien bonito, mira. Ya está grande. Tiene un año y medio de haberlo sembrado. Espero que ahora en junio, con la lluvia, se vaya, se desarrolle un poco más. Aquí hay otra palma. Muy bonita. Muy bonitas las palmas. Ahí está bien limpiecito, mire. Todo está bien limpio, limpio. Hay mangos, no es tan pequeñitos. Tan pequeñitos. No sé... No sé, ven todavía que resalten, pero... Pero sí tenemos todo cerrado. Y aquí estamos. Aquí estaba bien feo antes. Muy feo. Había hasta víboras aquí. Aquí otra palma, mira. Grande. Grandota. Hoy Silvia no vino, se dio en la casa, porque dice que estaba muy... Hacía mucho sol. Este otro mango, mira cómo está de bonito. Bien grandote. Al rato que llega a la casa, le voy a enseñar el video a Silvia, para que lo vea. Y también a Laura. Mira otra palma. Bueno, mira cómo se ve. Muy bonito, mira. Ahí está el surco, mira. Ya se ve el surquito, mira. Así, así. Muy bonito. Mira. Palma, mira. Chulada. Es una obra que realmente me deja muy satisfecho. Nosotros siempre hemos sido de siembras. A mí esto me lo enseñó mi papá, tener sembrado siempre la parcela, que nunca esté improductiva. Mira, este es un arbolito de aguacate. Sí, es aguacate del grande. Es un aguacate criollo, pero muy bonito, muy bueno y muy sabroso. Eso puede ser una salsa de guacamole con chilitos serranos y queda pero bien sabroso para los sopes. Y ahí hasta otra palmita, ya está más chiquita esa, pero bueno, vamos a echarle agua para que siga creciendo y no se quede así. Y aquí estamos dándole este pues para que toda la siembra vaya vaya creciendo. Y espero que esta guatita que con todo con toda la actitud, con toda la pasión, con toda la la buena y sana intención, espero que por ejemplo estas palmas espero que ya estén unos dos años. Primero Dios, primeramente Dios si nos deja, pues si estemos tomando un coco, un coquito bien bueno y unos mangos bien buenos. Estos mangos que ya les mencioné son mangos petacones, son mangos petacón y este, y estas son palmeras de coco amarillos y colorados y rojos. Ese es un mango también, ese otro mango es este, este es un mango panameño, panameño el manguito, es un manguito pequeñito, muy bueno. Esperamos en Dios que que todo se dé. Estas son también las palmas, aquí estamos recorriendo siquiera un segundo, un minuto, dos, tres minutos, pues la siembra. Aquí hay otra palmita de plátano, ya va para arriba, son plátanos machos, plátanos muy buenos y primeramente Dios la vamos a estar probando. Otra palma, ya está grandota, mira, grandota, 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 muy bonita. ¿Qué estamos? Pero el sol, fuerte, 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 pero bueno, así es la tierra aquí, así es el clima aquí, es un clima tropical y los climas aquí de la costa grande son calurosos, son este, lo ideal para la siembra de coco, plátano y mango. A sus órdenes, como siempre, gracias por, por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!